Frenzame, frenzame, abrazo de los adoran Frenzame, frenzame, toquí y pato de pan Frenzame, frenzame, de su vida, juicio y tanda Frenzame, frenzame, yo no sé la de mi vida Frenzame, 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 de su vida Frenzame, 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 de su vida Frenzame, 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 yo no sé la de mi vida Frenzame, frenzame, de su vida Frenzame, 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 de su vida Frenzame, frenzame, de su vida Frenzame, frenzame, de su vida Frenzame, 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 de su vida ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal!